Elementos 9 y 10, fuerza central, fortalecimiento específico. Ok, lo he dicho en otras ocasiones y en esta presentación también lo dije. Si tú no tienes la zona media fortalecida en dos conceptos. Hay un concepto de activación que es neuronal y hay un concepto de fuerza, de transferencia de fuerza. Ambos elementos son necesarios, ok. Por ejemplo, si tú estás haciendo la famosa plancha, ciertamente vas a fortalecer. Pero finalmente uno de los objetivos después de que tú dominas esa plancha es tener activación inconsciente de la zona media. Por ejemplo, tú estás bateando y cuando tú haces el primer paso y llevas la mano hacia atrás, tú activas el abdomen en un inicio conscientemente se utiliza el pelotero. Cuando hagas esto, aprieta el abdomen. Entonces él va a hacer esto y aprieta el abdomen. Igual pasa con las planchas. Él va a estar ahí a fuerza de sus pies y de sus hombros. Pero tú le dices, activa el abdomen, su mente se focaliza ahí y él automáticamente va a recoger el abdomen. O dile a él, mira, si él no sabe, no entiende qué es activar el abdomen, le pega tu ombligo a la columna y entonces él va a recoger la zona media y entonces va a activar de forma consciente. Ya después que lo haga muchas veces se hace de forma inconsciente. Entonces esa fuerza central que es por activación voluntaria, que luego se hace involuntaria, y por trabajo de fuerza, de fortalecimiento de los músculos específicos, que no es nada más los chocolaticos, sino que hay una cantidad de músculos oblicuo externo, interno, el mismo diafragma, el quiso pélvico y el transverso, además de los lumbares. O sea, hay una cantidad de participación muscular ahí, incluyendo los de la columna vertebral, que hacen que tú definas que hay una fuerza central que permite transferir tu fuerza de piernas hacia los brazos para hacer un swing o para hacer un lanzamiento. Fortalecimiento específico, lo mencioné también, necesitas fortalecer tu cuádrice, tus isquiotibiales, tus pantorrillas, tus hombros, porque en ellos recae la capacidad de mover el brazo hacia atrás y hacia adelante en un correcto movimiento de brazos. El hombro tiene la capacidad de contraerse igual que el pectoral para llevarlo al frente y los músculos posteriores para llevarlo hacia atrás en la parte del deltoide posterior. Entonces, esos músculos específicos que te permiten ciertos movimientos para acelerar, tienes que trabajarlos. Continuamos con estas recomendaciones y tenemos sprint con arrastre. Esto es algo que veo mucho, que gusta mucho, pero tiene un mal concepto de aplicación definitivamente. El sprint con arrastre, hay que definir primero cuánto corre el pelotero, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas musculares para poder arrastrar algo. Fíjate que aquí está de 11. Lo que está de primera es coordinación. Entonces, muchos peloteros con pisada en talón y tienen un arrastre y un peso importante, fortalecen la técnica de pisada en talón porque necesitan aplicar mayor fuerza y si ellos no tienen la técnica adecuada de pisada, pues simplemente van a buscar aplicar mayor fuerza porque tienen un peso que muchas veces ellos no dominan, que no les facilita la carrera, sino que simplemente se las limita y evidentemente cuando te quitan ese peso y te liberan es como que tú vayas a la montaña con un morral de 20 kilos y cuando te lo quitas te sientes ligero. Pero esa sensación es temporal y si esa sensación tú no la vuelves a repetir sobre la base de un entrenamiento adecuado de tu zona media, de tus piernas, pues este tipo de trabajo con el tiempo te puede traer lesiones porque los patrones de pisada generan un efecto en la articulación de la rodilla que la rodilla puede irse hacia adentro o hacia afuera o en la cadera porque los pies después que tú haces contacto en el piso pueden con la punta rotar hacia adentro o hacia afuera y eso trae consecuencias a nivel óseo y muscular por mala aplicación de fuerzas en las estructuras anatómicas y esa mala aplicación de fuerzas en el movimiento de la estructura anatómica como es repetida generalmente el cuerpo va a responder inflamándose y entonces vienen las famosas tendinitis y gusitis y todo lo que uno conoce. Arnés o chaleco, lo olvidaba, ya iba a pasar la diapositiva. Arnés y chaleco, esto también es de mucho uso. El chaleco es ideal si tú puedes quitarle y ponerle peso. Por lo tanto, mi recomendación es que lo puedas utilizar para trabajos cortos donde tú puedas mantener el nivel de máxima fuerza y máxima velocidad. Más adelante voy a explicar qué es potencia y capacidad del sistema para que sepas las diferencias de ello, para que entiendas cómo puedes trabajar. Bien, elemento número 13 y 14, sprint puesta arriba. Ahora, el niño que no tiene fuerza le va a costar hacer este tipo de trabajo, por lo tanto, que un niño haga cuesta arriba no va a hacer sprint. Él va a hacer su máximo esfuerzo, pero no es un sprint. Hacer un máximo esfuerzo no quiere decir que sea la máxima velocidad y la máxima fuerza posible. Es un máximo esfuerzo. Pero el gesto técnico y la velocidad de movimiento que él puede ejecutar no es la máxima. Simplemente está haciendo un esfuerzo máximo porque no tiene la fuerza, porque no tiene la resistencia y entonces el niño sale cansado. Tú piensas que él hizo un trabajo de sprint puesta arriba. Simplemente lo que hizo fue un esfuerzo máximo porque su cuerpo no está apto para eso y dio todo lo que tenía para poder subir esa loma o esa montaña a la máxima velocidad que él podía dar que el beneficio es bastante bajo. Entonces, el sprint puesta arriba en el caso de niños. Yo prefiero que trabajen más lo primero que esto. Carreras de sobre velocidad puesta abajo, en lo opuesto. Recomiendan que sea una distancia no mayor a 30 metros y que después de esos 30 metros tengas una parte plana donde puedas seguir desarrollando velocidad y puedas desacelerar. No desaceleren bruscamente en ningún caso. En un ascenso no hay que desacelerar porque simplemente ya la subida te va frenando. Pero en estos casos sí no frenen bruscamente ni corriendo lineal ni corriendo en descensos porque la acción de frenado repercute sobre ciertas estructuras y puede haber complicaciones. Entonces, este tipo de trabajo, después que tú haces esto, haces esto y créeme que los resultados son espectaculares. Bien, rutinas de sobre velocidad con cuerdas. ¿Por qué se le llama sobre velocidad? Porque yo voy a una velocidad que normalmente no iría en condiciones naturales sino que simplemente una superficie con ciertas características me permite a mí acelerar. aumentar la velocidad y la frecuencia de mis movimientos que yo en condiciones normales no tengo. Entonces, eso genera un estímulo importante a nivel del sistema nervioso y a nivel muscular que en un sistema de entrenamiento donde tú repites eso durante un periodo de tiempo pues va a generar un resultado en la aceleración y en la velocidad. Entonces, este caso no es por montañas sino que es una cuerda elástica. Pones a la persona un cinturón, tú vas a estar parado allá, la liga está hacia allá y simplemente la persona comienza con una tensión. Yo aquí donde estoy parado para correr, tengo ya una tensión que no estoy dejando que me lleve y cuando voy a arrancar a correr o cuando voy a iniciar mi carrera la persona que está allá está haciendo tensión de la liga con otra persona preferiblemente tres personas. No es muy sencilla hacerla. Hay que tener habilidades para recoger la liga si es distancia larga pero si es distancia corta simplemente la persona con la tensión inicial que tiene ala y va generando esa sobrevelocidad en la persona que viene corriendo hacia ti y la cual tú estás trayendo también con la liga. Multisaltos. Estos multisaltos se recomiendan bien sea con vallas. La diferencia de ser multisaltos con saltos de baja altura que en el caso de niños puede hacerse de esa manera porque está en proceso de aprendizaje pero en el caso de un pelotero adulto los multisaltos tienen que hacerse con altura bien importante pero de forma individual. Hay un valor pool, lo cual no está aquí dentro de este taller pero hay un valor que identifica cuál es la altura máxima que puede trabajar un pelotero donde no pueda tener riesgo de lesiones y tiene que ver con la caída y la flexión de la pierna. A mayor flexión de la pierna después de la caída quiere decir que el pelotero está menos apto para esa altura si yo salto y aterrizo y hay poca flexión puedo tolerar más alturas. Entonces esa altura determina la cantidad de trabajo que yo puedo hacer también y planificar porque según la altura también hay un impacto articular. Entonces los multisaltos yo los recomiendo como dije anteriormente los hay con dos piernas llamados bipodales los hay con una pierna llamada nipodal y los puedes combinar en dirección, sentido y tienes toda una creatividad insisto y repito convierte eso en una estructura de trabajo constante no es que hoy hice 10 multisaltos y mañana no los debes hacer mejor dicho sino que hay una recuperación que ya lo voy a explicar pero en la siguiente sesión como piensas que es aburrido repetir el trabajo cambias los ejercicios no, mantén, mantén en planes de entrenamiento tú tienes que mantener una estructura de ejercicio por un periodo de tiempo si no, no vas a ver resultados bien, finalmente tenemos pliometría y levantamiento olímpico la pliometría a algunos autores la clasifican en nivel 1, 2, 3 me gusta mucho Horacio Anselmi para aquellas personas que lo conocen pueden seguirlo es un preparador físico argentino con mucho conocimiento y mucho talento en su momento pues pude leer algunos libros de él y comprar algún material y hacer unos cursos con él y de dar una persona con mucha capacitación con mucha experiencia y la pliometría a diferencia del multisalto tú tienes que hacer máximo 2, 3 movimientos ok donde partes de un movimiento relativamente suave y terminas en un movimiento fuerte y puedes combinarlo de miembros superiores inferiores o hacerlo de forma aislada solo inferiores solo superiores entonces es un tema no es tan sencillo aplicarla hay que saberla aplicar pero no puedes hacer pliometría combinada miembros superiores e inferiores si no tienes una buena zona media por lo tanto esto no es para niños esa combinación simplemente es para adultos y puedes aplicar pliometría aislada con niños y siempre y cuando ellos tengan la capacidad de dominar la resistencia con la cual están trabajando bien sea su peso corporal o algunas pelotas que se usan para estos casos levantamiento olímpico ya es otro nivel si se puede enseñar a adolescentes si peloteros que estén en proceso de firma pudiesen aprenderlo si pero el preparador físico o el entrenador que ellos tengan tienen que tener muy buena base didáctica para hacerlo porque esto no perdón esto no es tan sencillo el levantamiento olímpico con poco peso pues no tiene sentido hacerlo el levantamiento olímpico se hace con cierto peso en cierto momento para ganar fuerza y es fuerza explosiva y en otros momentos lo que tú lo que quieres es afinar el movimiento con un peso ligero pero de igual manera importante es un tema no es tan sencillo trabajarla hay que saberlo hacer pero está aquí dentro de las recomendaciones de esta asociación y yo lo considero como un ejercicio bastante importante en las diferentes fases que uno puede aplicar en un pelotero bien sea fuera de temporada o durante la temporada